Bienvenidos al show. Bienvenidos. Bienvenidos, chicos. ¿Cómo le va? ¿Cómo te va? Buenas. Con un gran placer de presentar. Perdón, ¿puedo arrancar con un reclamo, con algo que no me gustó, del conductor de este programa? ¿Qué pasó? Que arrancó de la misma manera que arrancó yo el show muy bien y podría afanarme el lugar. No, no. Tranquilamente. Está un paso, ¿eh? Esté lo ve, Junco, al señor. Entonces hubo una energía que me dijo, presentalo así. Mirá, en esa presentación. Otra vez, otra vez. Bienvenidos al show. Igual. Lo sé, igual. No digas. Cuidá mi laburo, claro. ¿Cómo andan, chicos? Bien, muy bien. Bien, muy bien. Manuel Cancino. Buenas. Gachi Roldán, Juan Junco, la figurita difícil. Hacía tiempo que te esperábamos acá, Juan, ¿eh? Y viste que yo, si no está lo que pido en camerinos, no vengo. Ah, era eso. Claro. Pero la producción se portó. Se portaron muy bien. Perfecto. Toallas blancas, sushi, que lo aprendí de Gachi el Negro y de Cancino, que me dio siempre los mismos. Entonces, así que no soy yo el culpable. Bien. Soy el nene malcriado. ¿Dónde quedó aquel periodista de espectáculos de Venido en Artista con todos estos caprichos? Aquí está. Hola, Roberto, ¿cómo estás? ¿Cómo andás vos? ¿Bien? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Contento. ¿Cómo lo vamos a dar en Bienvenido al Show? ¿Cómo nos vamos a reír de principio a final? Sí, me parece que sí. Me parece que está armado para eso. Me parece que está armado para que la gente se deslumbra aparte, empiece el espectáculo y ya queda fascinada. ¿Aparecés vos? No puedo contar mucho, pero aparecemos todos de golpe. La gente se va sorprendiendo de a poco con los cantantes, la presencia de Gachi, la mía, la de Juancito. Muy, pero muy lindo. En el auditorio Apur, estos grandes artistas están los sábados de septiembre y el 11 de octubre también, ¿no? No. ¿O no? Todo septiembre. Todo septiembre. Todo septiembre. ¿Y por qué agregue la octubre? Porque a lo mejor la vendiste al futuro. ¡Capá que la llevó! ¡Capá que la llevó! Ahí está. No sabía la que... Porque esto es un éxito de público. No, porque tengo otra producción en septiembre, que es la de fiesta de tango, el 6, y debe ser con eso que por ahí te... Ah, no, yo veía a este grupo haciendo más funciones, más funciones. No, sí, quizás el año que viene sí, pero este año armamos esto, ahora en el mes este de septiembre, que yo creo que es lo que la gente está necesitando. Claro. Divertirse, pasar un buen momento. Por el dólar en la economía, la inflación, bajemos un cambio. El dólar a 40. Pero sentarse a reírse un rato no quiere decir que uno sea ni frívolo, que no le importe nada. Es obvio. Digamos, creo que hoy por hoy sentarse a reírse un rato es una necesidad. Perfecto. No lo digo solamente... Es terapéutico. Lo digo por mí también, no lo digo porque vayan a ver solamente el espectáculo. Digo porque la risa es sanadora, te limpia la cabeza, podés pensar las cosas desde otro lado. Sí. Una hora y pico, ¿cuánto dura? Una hora y media, una hora treinta y cinco. Ahí está. De show, que es distinto a la revista, que es distinto a la comedia, es para nosotros gratificante. Y el público está comprobado que se fue feliz, contento, me parecía una fiesta, un casamiento. Sí, porque terminó la función parecía... Porque además terminamos arriba con música, pero además están Silvana y Marcelo, que son los encargados de cantar, que son también los que le ponen un poco de baile. Qué lindo que salen en la foto. Somos. Y te cuento que el... Mira la pinta de gángster que tiene Juan Junco ahí. Y Gachi bailan. ¿Bailan? ¿Sabés cómo bailan? Sí. Bailan muy bien, Juan, eh. Juan baila muy bien. Aunque vos lo veas así con ese cuerpo de pochoclo, baila muy bien, pero muy bien. Es bueno o no. Es más, un año en la revista, un año en la revista, tenía un musical de él. ¿Te acordás, Juan? Sí. Bailaba tap. Tap. No, evidentemente, ese paso... Fred Astera sí golpeaba en la tumba. Pero Juan le agarró el gustito, porque no abandonó más las tablas. No dejaste más el escenario, Juan. Pero creo que porque me siento cómodo. Porque ofertas he tenido un montón. Ajá. O un montón, no sé. Bueno, ofertas he tenido millones. Sí. No, pero me siento cómodo con Manuel. Sí. Me siento cómodo con Manuel como director y con ellos dos como compañeros. Y mirá, ¿sabés dónde te digo lo de Manuel que me siento cómodo? Y no es el homenaje en vida a Manuel Cancino. ¿Cuándo? No, cuando hicimos... Pará, cuando hicimos la comedia. Yo nunca hice comedia. Sí. Yo nunca hice comedia. Sin embargo... Hacía el tío Pititito y era una locura que yo me acuerdo de dos renglones. Confié en Manuel. Estás descubriendo personalidades que no imaginabas que tenías, Juan. No, la verdad es que no. No, no, se fue convirtiendo en actor, pero creo que también... El homenaje en vida a Juan. Como docente, lo digo un poco. Quiso aprender. Sí. Aprendió. Tiene idea de la escena, tiene idea del tiempo, del ritmo. Se preocupa. Se preocupa. Es importante, no estar en el escenario por estar. Espera, espera que no te enfoque la cámara ahora. Esto es muy fuerte. José, ¿podés poner otra cámara? Sí. A mí no. Pero además creo que digo, la gente compró este personaje, es un personaje rosalino que la gente lo quiere muchísimo. En las redes sociales, en la radio. No, 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 ¿sabés lo que son? No, han logrado emocionarme, mirá. Sí, sí, sí. Arraudales te están. No, ¿sabés lo que son las nenas de Juan? Las nenas de Juan. Sí, llegan, porque se van renovando mis nenas. ¿Y qué tiene Manuel? Porque dice, Manuel me llevó... ¿Qué tiene Manuel? Porque además, Manuel, hablando en serio, son ya varios años, varias temporadas, la apuesta sigue subiendo y generás siempre cosas. ¿Cuál es el secreto? Con gente que me siento más cómodo. Ajá. A ver, te pasa en todo trabajo. Y bueno, y en esto no es la excepción. Sí. Yo con Juan, desde que trabajo, con Gachi, ¿cuántos años hace Gachi? 2005. Desde el 2005. Con el Negrito también. Y con Juan, bueno, ¿desde qué año? Desde Revistísima, ¿no? 2012, Revistísima. Bueno, ¿qué pasa? Hay gente, obviamente, que va pasando el tiempo y vos te sentís cómodo a la hora de que vos como director le tirás consignas y como actores o como bailarines, porque me pasa con algunos bailarines también, te las triplican, triplican. A ver, uno se siente bien con ese artista. Y más allá de que te llevas tan bien, bien, que tenés el mismo código, que tenemos los mismos intereses. Es decir, llegamos al público, el juego del público lo entendemos de igual manera. Seguro. Eso para mí es muy importante, entender ese va y viene que se siente con el público que pasa en los music halls, en la revista, en el show cómico musical, como en esta oportunidad, ¿no? Roberto, y hay peleas por el lugar que ocupamos de la Marquesina, el lugar de la fotografía, hay codazos. Contá la verdad, Roberto. Voy a hablar a corazón abierto. Bueno, ahora, ¿dónde está hablando? Me parece que lo nuestro llegó a un fin, me parece que esto tiene que ser intervenir la justicia y sacarlo a este de acá. Decirlo en plana. Gracias por decirlo en plana. Gracias. La verdad se tenía que conocer. Gracias por abrirme las puertas a decir mi verdad. Y no estoy saliendo con nadie de calle San Luis, lo quiero decir así directamente. Bueno, igual te voy a notar algo, si vos viste cómo está hecho el flyer, el anterior que pasó antes, se notará que de un lado estamos los dos actores de peso, ¿no? Se nota. Claro. Cuando decís de peso, es de peso... De peso, peso. De peso, de peso. Peso, peso real. Sí. Bien. Es muy fuerte el desnudo del negro al final. No sé si tenía que contarlo, perdón Manuel. Ah, bueno. Pero es un desnudo. ¿Te atreviste finalmente? Sí, sí. ¿Es lo que nuestro director contaba al fin y al cabo? ¿Es lo que te llevó a eso? Sí, sí hago, bueno, porque es un homenaje al acuario. Es un homenaje al acuario por mojarrita. Sí, claro, claro. Se ríe mucho. Gachi, ¿cómo se hace en el medio de estos personajes tan fuertes? Ah, es muy divertido. Y sobre todo lo que tiene el show. Hacer un show, yo, la verdad que hace más de un año. Gachi, ¿de qué se trata el show? Digo, ¿con qué se encuentra la gente? En realidad, la característica... Es un show cómico musical. La característica del show como género, a diferencia de la revista, tiene una relación directa con el espectador. El espectador nos habla. Claro. Y nosotros, en el show, vos le podés contestar. Hay unida y vuelta con la gente. Por eso digo, la característica del show genera un clima en la sala que de verdad que terminamos como una fiesta. Además, me imagino, Manuel, aprovechando esta situación de tantas temporadas, vos vas percibiendo... Profe, profe, profe. Por favor, porque, digo, vos aprendés de todo, ¿no? Vas viendo la reacción del público, esto va, esto no va, y vas sumando espectáculo tras espectáculo todo aquello que generás, lo que el público también te da y te pide, ¿no? Totalmente. Y hay veces que repetimos algunos años, algunos musicales que por ahí, o algunos sketchs que hemos disfrutado y que sé que el público ha disfrutado mucho. Imagínate que en 15 años cuántos musicales, cuántos sketchs, cuántos monólogos han pasado. El otro día justamente hablábamos con Gachi, ¿te acordás? Y este verano, ay, Manu, me parece que podría ser, ¿te acordás cuándo en tal año hice? Pero eso le podríamos agregar. Y bueno. Chao. Y es así la manera, digamos, de hacer... Se va perfeccionando. Claro, de que se arme el combo casi perfecto, ¿no? Sí, y en esa perfección, Juan, vos está, pedías la palabra, Junco. Sí, me olvidé. Porque era en ese momento. Así te pasa en el escenario. Esto era, ahora me acordé. Yo nunca había actuado en el escenario con Gachi, me refiero a esto. Siempre había trabajado con el negro, con el tío Pititito. El negro soy yo, chicos, ¿eh? No, no, pero con Gachi nunca. Interactuamos en un momento en el sketch que hay un personaje mío y uno de Gachi. Sí. Que es eso que Gachi decía, que salimos y la gente contesta, le contesta. Fue muy divertido. Y yo, la verdad, me divertí mucho. O sea, que era una cuestión de piel, vos con Gachi. Nunca habíamos hecho escenas juntos. Y hay un sketch muy divertido que hacen juntos con... Compartimos espectáculos, pero no te cruzás. A veces no te cruzás. Qué bueno. Con el doctor o actor. Y en terapia de familia no se cruzaban. No, no cruzaban. Que esa sintonía es lo mejor que hay, ¿no? Porque si tenés que laburar con alguien que no tenés, viste esa misma onda. Pero se nota eso en el escenario, la gente, sabe, esto es algo que lo tiene ya manejado Manuel. Si la gente de arriba se divierte, eso lo volcás al público. Bueno, lo decía Olmedo y te lo digo muy rápido porque hay que cerrar. Si la gente que está atrás la pasa bien, la pasan bien los que están más atrás que son los que están en el otro lado de la pantalla. Seguro, seguro. Después se da algo muy lindo que es, tanto como Capo Cómicos, Nero y Gachi, que en algunos momentos Juan hace de partener. Y es tan importante ser un excelente, porque es un excelente partener, para que te pueda tirar, digamos, como pasaba con Olmedo y por tal. Bueno, a mí me dicen el Javier Portales de Cancino. Ah, mirá, ahí tenés. Ah, ¿te dicen? ¿Cómo te dicen? ¡Ah, tu mamá! Vamos a ver lo importante que es eso. Qué bueno, y están aquí, y están los sábados de septiembre, y a verlos en la sala de Apur, de Córdoba. En la sala de Apur, Córdoba 2971, una sala hermosa. Perfecto. Cómoda. Estrena un personaje que lo está haciendo en Somos Rosario, y que no había aparecido nunca en el teatro, un mexicano que realmente... Profundamente, recién hablábamos de la importancia de 12, 13 minutos en el aire, y ya se han acabado, lamentablemente. Así que, muchachos, nos quedamos con ganas de seguir. Mejor que se acabaron, porque en unos minutos entramos al teatro. O sea, seguíamos hablando. Juan, apelando a tu otra carrera profesional, un chimento de la farándula, no tenés una de último momento para cerrar, planá. Tengo algo sobre ti, pero no lo quiero decir. No, yo puedo decir, sí, tenemos la mesa de las nenas, que es la mesa de los que nos viste, Ciro Risi. Claro, hay un punto en común entre los muchachos de este estudio. Que no nos podemos juntar nunca, porque el señor tiene una cosa, Ricosa tiene otra cosa, Ciro tiene otra cosa. Es dificilísimo, es más fácil juntarse a tomar el teo o a jugar al buraco. Chicos, éxitos descontados, entonces, bienvenidos al show en la sala Apur. Un aplauso, un aplauso por el teatro de la revista Rosarina. No, Gisela. Genial. Gracias. Gracias, Gus. Gracias. Y la dirección, ya lo dijimos, me piden la dirección. Reiterá, la mano de las 9-7-1. 9-7-1, 21 horas, los sábados de septiembre, ¿qué queda? Del lado donde no paran los autos, porque del otro te meten en el velatorio. No, tratemos de evitar ese lugar. Vamos a donde está el show. Bienvenidos al show. Gracias, chicos. A vos. Buen fin de semana. Chau, Gisela. Nos vamos. Chau. Chau.